Y esto se va, hasta el cielo, para todos los solideros ¡Vaya, vaya, vaya! En Queens, Nueva York, encarnalizo el inconfundible Chato Calvés Los inconfundibles de Nueva York, en Visecapa Guerrero ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! Como la goza, la furchita solidera, hasta Queens, Nueva York ¡Vaya, vaya! 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 ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! Los piratas ¡Vaya, vaya! 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 ¡Vaya, vaya!